Bien, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una Open Class, conocimientos abiertos al mundo, a los expertos, desde UNIR, desde Masterclass, desde Open Class. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que afecta también a muchas profesiones y efectivamente si afecta a muchas profesiones, afecta a muchos profesionales. Desde el segundo semestre de 2012 se ha empezado, y lo saben muchos de vosotros, a certificar en España la norma referencial internacional SG900. Una norma que afecta sobre todo a la gestión de empresa y la toma de decisiones, así la podríamos definir. Ha tenido muy buena acogida, nos dicen los profesionales, en el mercado, tanto en el ámbito universitario, las escuelas de negocios, como también las patronales y las asociaciones. Por este motivo queríamos hoy entrar en profundidad en esta norma, la norma SG900. ¿Qué es, en qué consiste la norma, cuáles son sus claves, sus contenidos? Y el mejor para poder hablar de esta norma, precisamente es don José Luis Contreras, que lo tenemos con nosotros. Querido José Luis, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Contreras es presidente del Comité Mundial de Investigaciones Técnico-Científicas de la Norma Referencial Internacional SG900, también administrador concursal por el ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona, y un largo etcétera que, si leemos toda su trayectoria profesional, muy buen conocedor del mundo de los emprendedores, el mismo ha ejercido también de emprendedor. tuvo responsabilidad también en áreas de dirección en multinacionales desde el año 1984 y conoce muy bien esta norma. Para empezar, querido José Luis, ¿qué es la norma referencial internacional SG900? ¿Cómo la podríamos definir para situarnos? La norma SG900, primero, hay que aclarar que es una norma certificable. ¿Qué quiere decir? Existen normas que no son certificables, que simplemente lo que hacen son guiarnos o orientarnos hacia una concreta dirección. En este caso, cuando estamos hablando de una norma certificable, ¿qué quiere decir? Que ya está estableciendo cuáles son los criterios o el sistema de gestión que se va a utilizar para validar al profesional como experto en la gestión y en la toma de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos aporta criterios que son obligatorios para la cualificación. La cualificación sobre la norma solo hay dos niveles, es decir, que es en el proceso de la auditoría, que consiste en apto o no apto. Es decir, no hay niveles intermedios, se tiene que cumplir. Entonces, lo que hace la norma es establecer cuáles son de forma concreta y concisa aquellos criterios que después se van a poder agüitar por la empresa certificadora. Es muy interesante y creo que nos vas a ilustrar también con algunas explicaciones a través de algunas transparencias, pero ¿cuáles son los fundamentos de esta norma internacional, norma referencial internacional SG900? Y yo creo que esos fundamentos se pueden ir viendo a través de la pantalla también o nos puedes ir explicando con este apoyo. Perfecto. La norma SG900 se fundamenta en dos bases o en dos pilares. Una es lo que son las leyes económicas, las leyes económicas que por lo tanto nos están condicionando en nuestra gestión y en nuestra toma de decisiones. Y por otro lado, todo lo que son las obligaciones mercantiles. Es decir, basándose siempre en lo que son estándares. No hay temas subjetivos, no es aquello que estamos acostumbrados en la gestión de que yo tengo un modelo muy bueno de esto o tengo lo otro. Por ejemplo, si nos vamos a algo muy conocido, sería el balance score. No hay una obligación para decir, por lo tanto, si no existe esa obligación para decir yo tengo que cumplir con esa metodología, no puede estar incluido en una norma certificable. Bien, o en la SG900 en concreto, que es lo que estamos hablando. ¿Los fundamentos cuáles son? Primero, se hizo en el año 2009 una encuesta a 1500 directivos para averiguar cuáles eran los factores de éxito de las empresas. Todas las respuestas que nos dieron se podían introducir en cinco cajones. Esos cinco cajones eran en rentabilidad, en reputación, en rotación, en rendimiento y en responsabilidad. Casualmente, las cinco empiezan por R, por lo tanto, pusimos el nombre del modelo de gestión universal 5R o R5. Bien, la conclusión es que cuando teníamos los factores de éxito, nos dimos cuenta de decir, bueno, ¿qué quiere decir rentabilidad? ¿qué quiere decir reputación? ¿cómo llego ahí? Y entonces, cuando nos dimos cuenta de decir que al éxito y a la consecución del éxito, se llega en base a prever o superar el fracaso. Y entonces dijimos, ¿cuáles son aquellos motivos que os han supuesto fracasos en las empresas? Y la gente, volvimos a hacer las preguntas y volvieron a respondernos. Y en esas respuestas nos encontramos que la gente dijo que los problemas que realmente surgían en las empresas, problemas que podían llegar hasta su liquidación o proceso concursal, o bien problemas que tenían ya una índole grave, se podían definir en el tema de mercado, problemas de mercado, problemas de clientes, problemas de oferta, problemas de actividades, problemas de puestos de trabajo, de definición de organización y problemas de personas. Bien, nos dimos cuenta entonces que esto que se había ido dando y que vemos que todo entra en lo que es el apartado de gestión, era realmente el proceso de la empresa. Es decir, que toda empresa va al mercado para obtener clientes, obtiene los clientes mediante la oferta, realiza la oferta o obtiene la oferta mediante actividades, esas actividades las ejerce mediante una definición de puestos y esos puestos los ocupan unas personas. De ahí teníamos ya un primer apartado que era cómo se implementa o cómo se planifica en la empresa. La forma buena de planificar es de mercado a personas. ¿Qué quiere decir? Lo último son las personas. Tengo este negocio que va a este mercado para obtener estos clientes con esta oferta y lo que hemos repetido antes. Pero que a la hora de ejecutar, si la planificación ha estado bien hecha, el proceso sale inversa. Es decir, necesito a estas personas para que ejecuten estos puestos o para que ocupen estos puestos, para que realicen estas actividades, para que diseñen esta oferta, para que se obtengan estos clientes de este mercado. Con lo cual vemos que la definición en cuanto al tema de planificación e implementación ya notábamos una variación. Otro punto que notamos en ese proceso y que vamos viendo en el gráfico es cuando decimos que hay que diferenciar entre lo que es la parte interna y externa. Para entendernos, cuando alguien en la empresa habla de competitividad, una cosa es cuando se habla políticamente o se habla en los tereos diarios, pero cuando alguien en su gestión diaria habla de competitividad, ¿a qué factores se está refiriendo en concreto? Y vemos que, claro, para competir tiene que haber dos elementos básicos y condición sin igual. Por lo tanto, ¿cuáles son los complementos que componen la competitividad? Y vemos que es mercado, clientes, oferta. Y decimos, esos tres factores que justamente forman y deben formar parte de la visión de la empresa, conforman lo que es la competitividad y, por lo tanto, el crecimiento de la empresa. Y los que son los internos, que serían las actividades, el control, los puestos y las personas, son lo que sería la parte de la productividad y son la parte de que llamamos consolidación. Dicho de una manera más, si queremos, más académica, podría ser una más la táctica, que es la productividad, y otra más vinculada a la estrategia. Pero de esos puntos, concluimos que la función de la dirección básicamente está en cuatro grandes responsabilidades. Atraer la persona responsable de la gestión, es responsable de que su organización atraiga clientes, de que los mantenga, de que efectúe los procesos y actúe sobre los recursos de forma eficiente, y de disminuir los riesgos, es decir, moverse en esas cuatro plataformas. Con ello, tiene que tener y realizar cinco funciones con un nivel de competencia alta, que es capacidad de planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. Y eso nos lleva a un punto importante, que es en qué apartado juega el tema de la información. Es decir, tiene que ser capaz de poder obtener información, de poderla diagnosticarla, de poder interpretarla y de poder actuar en tiempo y en coste de forma adecuada. Y especialmente, pueden ver detalles también en las transparencias que está poniendo nuestro invitado hoy, pero ¿qué aporta a los programas máster de universidades, como la nuestra, por ejemplo, como unir con las escuelas de negocios, porque una cosa es lo profesional y otra lo técnico? ¿Qué aporta esta norma referencial internacional SIG900? La norma marca un factor diferencial, y diría mucho más, marca un hito en cuanto a lo que es el sistema educativo. Es decir, por ejemplo, estamos acostumbrados a que en los másters cogemos qué es lo que se utiliza, la técnica reduccionista. ¿Qué quiere decir la técnica reduccionista? Cogemos un tema complejo, que es la empresa, lo dividimos en pedazos, llámese finanzas, marketing, logística, recursos humanos, y se le va enseñando por especialistas a los alumnos. Se van enseñando casos más o menos integrados, pero que en cualquiera de los casos sirve para lo que se llama la ilustración sobre la materia dada. Los típicos casos, por ejemplo, de IES, que al final dice son casos de ilustración y en ningún caso para aplicarlos está. Aquí lo que se trata es justamente decir, bueno, ya hemos dado una formación sólida, hemos dado una formación y una transmisión por parte de los especialistas en cada una de sus áreas. Pero hay un punto muy importante, que es que los especialistas no suman el comportamiento del conjunto. Es decir, el conjunto, la empresa, es la que determina el comportamiento de las partes, y así debe ser. Es decir, la dirección es la que tiene que provocar que el comportamiento de las partes den el objetivo del conjunto definido. ¿Y a eso qué hacemos? Dar a la persona y al profesional una visión holística. Es decir, que es perfectamente complementario, es decir, después de haber visto las materias, ver una visión de eso, cómo queda integrado en ese proceso. La visión y la norma es aplicable a cualquier tipo de empresa, en cualquier país y a cualquier nivel y tamaño. Quiere decir que independientemente del sector de la empresa, independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del país en el que esté situada la empresa, al estar cumpliendo leyes económicas y estándares internacionales, es totalmente válida. ¿Y por qué, yo creo que se puede decir esto, te iba a preguntar por qué está teniendo tanta aceptación por patronales, por asociaciones profesionales, yo creo que en prácticamente horas firmáis acuerdos muy importantes con la patronal catalana, con la Cepime catalana, y también con empresas muy interesantes. ¿Dónde está la clave de esta aceptación? ¿Qué aporta esta norma a las patronales y a las asociaciones? Antes hemos visto, por ejemplo, cómo lo podemos aplicar en el tema de universidades, pero vamos a hablar, por ejemplo, del tema del profesional, del tema de empresa. Yo soy un directivo de empresa, ¿qué diferencia tengo yo cuando voy a un programa de formación respecto a un estudiante máster? Al margen de que pueda ser el tema de la edad, tengo unos componentes diferentes. Por ejemplo, la persona, cuando estamos hablando de una persona, sobre todo en la época en que todos los másters de 20, 30, 35 años, podríamos decir, ¿qué quiere? Ha ido adquiriendo conocimientos y luego necesita mucha experiencia en poco tiempo. Es decir, la adquisición de ese mucho conocimiento en poco tiempo, de mucha experiencia en poco tiempo, perdón, nos lo da muy bien el método del caso. Se integra después en una forma en lo que es la gestión del proyecto. Pero, ¿qué sucede con la persona que tiene experiencia? Yo ya, como tú comentabas antes en la presentación, pues yo llevo ya recorridas unas cuantas batallas, en unas cuantas empresas, y llevo ya un cierto tiempo. ¿Qué quiero? Pues no quiero que me explique en el caso de Coca-Cola, ni quiero que me explique en el caso de Disney, ni quiero que me explique en el caso de NH. Quiero soluciones para mi caso, y entonces para las empresas en las que yo tengo poder de decisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero? Quiero técnicas, quiero conocimiento, en poco tiempo y aplicable a mi caso. Entonces, lo que se hace aquí es aportar lo que son, para cada uno de los procesos que hemos nombrado anteriormente, es decir, ¿cuáles son aquellos indicadores clave para el desempeño? Y al mismo tiempo, se traduce en el apartado de tecnología para que inmediatamente, cuando digo inmediatamente, es de que si no lo aplica a su empresa o a su organización, imposible que se certifique. Es decir, que no tan solo es que sería conveniente, sino que va a quedar validado por el auditor que el profesional sabe aplicarlo. Es decir, que vamos al saber, saber hacer y poder hacer, pero vamos a ir un paso más allá, que es asegurar que se sabe hacer. Claro, me imagino, José Luis, que para consultores, para asesores de negocio, bueno, pues ha causado, o está causando, digamos, un impacto esta norma, porque se juega mucho en este desarrollo y en esta propuesta, sobre todo en su contenido y en su calidad. ¿Cuál es, en tu opinión, el motivo? Bueno, básicamente es el proceso de garantías. Es decir, la norma SG, a diferencia, estamos acostumbrados muchas veces a decir, esta empresa está certificada en calidad, por ejemplo, la ISO 9000, o está certificada en medio ambiente. Bien, aquí, ¿qué está dando la certificación al profesional, y concretamente al profesional de consultoría? Consultoría y asesoramiento de empresa. Por una parte, le está proporcionando los criterios de realización que le permiten tener claros los conceptos, con lo cual, en el servicio, le es mucho más fácil interactuar con su propio cliente. En segundo caso, y eso es muy importante, muchas de las consultorías tienen un grandísimo problema, y es los niveles de eficiencia. Es decir, existe a nivel estándar una herramienta que marca los niveles de desempeño. Es decir, el uno sería, yo tengo un desempeño o un conocimiento pequeño, y en el quinto es que tengo un nivel de conocimiento amplio y además una capacidad de gestión amplia. ¿Por qué en algunas consultorías pasa a ser las personas en lugar de activo o pasivo? Porque a la mínima que hay un problema, la gente dice, necesito una persona con experiencia en. Bien. Cogen a una persona de experiencia, y vamos a suponer que sea un nivel 3, le pagan por un nivel 3, y luego por problemas organizativos de gestión y falta de métodos y técnicas, le pagan por, le hacen hacer ejercicios, tareas de nivel 2 o 1. Claro, ¿cómo se encuentra la persona que tiene un nivel de cualificación 3, que le hacen hacer trabajos de cualificación 2? Generalmente desmotivada. ¿Cómo se encuentra el empleador que paga por 3 y recibe por 2? ¿Qué hacen, por ejemplo, compañías, si vamos, por ejemplo, a coger compañías del sector, pues, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Coge a una persona de un nivel 1, la forma, le hace hacer trabajos de nivel 2 o 3, ¿la persona cómo está? Es decir, tiene una cualificación 1, le paga por 1,5, y le hace hacer trabajos de 2, 3, es decir, la persona está súper motivada, súper bien pagada, y para el empleador, esa persona es activo. ¿Qué permite cuando el consultor tiene tecnología y métodos que le acompañan a lo largo de toda su vida, no tan solo es en la certificación, sino a lo largo de toda su vida, cuenta con cerca de más de 1.000 aplicaciones tecnológicamente avanzadas en el ámbito de gestión? ¿Qué puede él tener personas, por ejemplo, decirle a una persona que le haga un análisis económico-financiero, que solamente lo va a tener que imputar? El trabajo de imputar esa información o el trabajo de imputar una información de campo se lo hace personal no cualificado. Y luego, el trabajo cualificado, el que se va a realizar a la hora de revisar el estudio, el análisis y presentarlo y defenderlo cara al cliente, va a ser él. ¿Qué le está permitiendo? Evidentemente, hacer que su organización, que su empresa, sea más competitiva, sea más eficiente, tenga más recursos. En definitiva, eso es un apartado también muy importante sobre la norma SG-900, ya que tiene tres fases, que son la de cualificación, la de certificación y la de acompañamiento a lo largo de la vida. Pues estamos hablando con Jesús Luis Contreras, que es presidente del Comité Mundial de Investigaciones Técnico-Científicas de la Norma Referencial Internacional, SG-900, que está afectando, que va a afectar a muchos profesionales, pero a modo de resumen, y ahora ya te lanzaré algunas preguntas que nos han llegado, todavía se está animando el chat, pero que nos han llegado a través de nuestros canales internos, de unir revistas, pues anotándose y apuntándose a esta sesión y al mismo tiempo haciendo preguntas. Pero, ¿qué beneficios, a modo de resumen, José Luis, ¿qué beneficios e innovaciones aporta esta norma a un colectivo muy amplio? Como pueden ser directivos, como pueden ser personas, mandos intermedios, que toman decisiones, emprendedores, consultores, largo etcétera. Fíjate, te diría que abriendo un poco el abanico, sirve tanto para generalistas, que serían para los directivos, como para especialistas. Pongamos un caso muy controvertido, pero con un consenso a nivel internacional muy amplio. En el área de recursos humanos eso se ha discutido muchísimo. ¿Puede un director de recursos humanos alcanzar la excelencia siendo absolutamente bueno, pero solo en su campo? La respuesta, y además consensuada a nivel internacional, es que no. Es decir, un especialista que no tiene la visión del conjunto en el que está desenvolviéndose, al final se encuentra limitado. Entonces, al especialista que le da una visión, corregorio y consenso, de dónde desarrolla su tarea. Y al generalista que le da, ¿cómo yo puedo dirigir a especialistas dentro de mi organización? Bueno, yo no le puedo estar siempre preguntándole a una persona de, por ejemplo, comercial, oye, ¿qué tenemos que hacer para vender más? Sí, pero le tendré que orientar. Si no lo oriento, ¿quién es el responsable de los dos en la organización? Entonces, en un país y en un continente y en un contexto en que lo que abundan son las pymes, las pequeñas empresas y sobre todo empresas de 20 hasta 20 empleados, el directivo tiene que tener o el responsable, tanto el especialista como el generalista, tienen que tener instrumentos. Entonces, la certificación que permite, por una parte, la evaluación de cuáles son las competencias básicas que debe dominar. Segundo, una validación para dar no tan solo la calidad que damos en esa validación, sino que hay que dar también lo que es la parte de acreditación al contexto internacional y, por lo tanto, una certificación que es válida en más de 60 países con reconocimiento inmediato. Y un tercer apartado que es acompañar a lo largo de toda la vida profesionalmente mediante usos y conceptos y técnicas y métodos avanzados en las técnicas de gestión y métodos de gestión y toma de decisiones avanzadas. Bien, hay algunas preguntas, lógicamente, preguntas de personas que quieren conocer más el mundo de las certificaciones que tendríamos que estar muchísimo tiempo, pero vamos a intentar resumir a algunas. Alguien pregunta si puede obtener alguna beca de estudio en Europa para hacer estas certificaciones. No depende de la certificación, sino que depende de la beca, es decir, en virtud a qué se incorpore o en qué tipo de proceso se incorpore. Nosotros nos lo ha pedido algún tipo de organismo o organización que ya tenía un tema vamos a decir acordado para un tema específico que es en el área de investigación. Pero no sería vamos a llamarle lo genérico. Por tanto, la pregunta que me temo que va por la parte genérica es decir, ¿hay becas estándar a las que yo pueda presentarme? No. Muy bien. ¿De qué manera le pregunta impactan la certificación en mi carrera profesional en la carrera profesional de todos los que puedan ponerse en marcha y aplicar con esta certificación? Vale. El mundo en general está recorriendo un camino. En Europa ese camino se empezó a partir del año 2000 con el tratado de Lisboa y va siguiendo hasta el 2020 horizonte 2020 algo que ya vamos oyendo. La idea es que cada vez más tiene peso el consumidor. Por ejemplo, para la gente que quiera profundizar en quién nos va a influir podemos ver por ejemplo por internet el anteproyecto de ley de servicios profesionales. El artículo 18 de dicho anteproyecto de ley es bastante claro en cuanto a las obligaciones. Es decir, yo como usuario tengo derecho a pedirle a una persona que me preste el servicio que me demuestre por escrito su cualificación en aquello que me está ofreciendo. Yo creo que en eso todos coincidiremos en que sí. Bien. Pues uno de los puntos y que marca la ley es justamente tener una certificación por una entidad certificadora. Es decir, ¿qué estamos hablando cuando decimos una entidad certificadora? Es como si estuviéramos hablando del notario de gestión para entendernos. Es decir, de una tercera parte que llega y no siendo la parte que te está dando la cualificación o que te está preparando en el tema o haciendo la consultoría por ejemplo en el caso de la ISO 9000 no puede ser la consultoría y la certificadora la misma. Pues aquí sería una tercera parte especializada y con los requerimientos para poderlo realizar que te certifique ante terceros y de forma y con responsabilidad legal de que tú estás cualificado para ello. Eso nos lo está pidiendo ya la ley en el caso de anteproyecto de ley de servicios profesionales pero si miramos en Europa veremos que eso ya está establecido. Si miramos en Estados Unidos también y si miramos en Latinoamérica también. Hay muchos países que para ser por ejemplo consultor no nos basta con tener la tarjeta y decir somos consultor hay unos requerimientos. Entonces esos requerimientos que te obligan que si te presentas como consultor y no tienes esa acreditación estás incumpliendo la legislación vigente. Quiero entender por sus palabras y no me quiero meter en terrenos que no nos tocan hoy por lo menos que y le preguntan con esto pues una pregunta muy clara ¿será obligatorio dirigir la formación de demanda en las empresas hacia certificados profesionales? Claro aquí es un campo muy amplio la tendencia que tiene Europa en estos momentos cara al 2020 es que todo profesional esté cualificado en aquello que hace ¿qué quiere decir? Desde un peluquero una persona que no sirve el pan pues decimos tiene que tener un certificado de manipulador una persona que lleva un toro etcétera es decir también va en el apartado de gestión cuando hoy estamos hablando por ejemplo en una empresa de prevención de riesgos laborales estamos acostumbrados que la persona que está que es la responsable de prevención esté formada en el tema de prevención y esté preparada para gestionar esa prevención cuando estamos hablando de una persona de calidad estamos también pensando en una persona cualificada en calidad bien cuando estamos hablando de una persona de gestión y de toma de decisiones que está por encima me refiero que afecta a estas áreas que ya se está pidiendo la cualificación es lógico pensar que cada vez más las exigencias van a ser entonces esto a quien beneficia beneficia al usuario beneficia al mismo profesional porque le aporta calidad pero al mismo tiempo le aporta garantías al mercado y a todas las partes implicadas y por último en cuanto al reto que tenemos en nuestro país ha hablado de España ha hablado de Europa América Latina también pensando en nuestro país bueno hay mucho mucha esperanza y sobre todo mucho aspecto positivo en esta norma pero ¿cuál es el reto? ¿hacia dónde se tendría que evolucionar con la colaboración de todos? Cada vez lo vamos a ir viendo más que por ejemplo el concepto a lo largo de la vida es un concepto que no está siendo opcional por ejemplo ayer se presentaba como anteproyecto de ley por dos consellers en Cataluña la ley de formación profesional que implica tanto en la parte inicial como en la de recualificación de adultos y el concepto de a lo largo de la vida algo que empieza a sonar en la ley del país vasco ya desde octubre del año pasado ya existe como ley es el derecho que tiene toda persona a estar cualificado es decir se me puede formar en un programa en 600 horas en cualquiera de las materias que entendamos en un máster decimos no es decir se me tiene que acompañar a lo largo de toda la vida ese es el reto que tiene el docente y el reto que tiene el alumno y en eso es un camino que empieza es decir que es para todos nuevo pero es un retorno bastante ilusionante ¿por qué? porque hace que muchísima gente pueda subir al carro es decir aquí estamos hablando de decir yo quiero adquirir esos conocimientos quiero adquirir mis capacidades quiero adquirir mis competencias quiero recualificarme en cualquier momento y tengo en estos momentos 55 años ¿cuánto me queda para jubilarme? es decir ¿qué pasa con la gente de la edad que ya ha pasado un determinado y ha cambiado cuando yo hice el máster en el 84 claro Windows no existía ya no hablemos de internet es decir la cantidad de conocimientos la cantidad de tecnología la cantidad de cosas que han ido cambiando ¿cómo me he tenido que ir adaptando o actualizando? bien ese es el reto en el que nos vemos ahora en conjunto ¿qué pasa con la situación que comentamos al principio con los másters por ejemplo con los másters de UNIR pues tienes realizan el máster inician la certificación y se les acompaña durante toda su vida profesional lo cual hace que cada tres años se les va renovando la certificación se les va dotando de instrumentos tecnologías métodos actualizados y eso es una cobertura y es una prueba de cómo se va adaptando a esas nuevas necesidades y a esos nuevos requerimientos nos vienen nos llegan un par de preguntas y con esa vamos a ir acabando la leo directamente María Auxiliadora pregunta ¿es una certificación como la de calidad pero dirigido a personas? absolutamente sí absolutamente sí con una pequeña diferencia cuando hablamos de los temas de cualificación por ejemplo todos estamos acostumbrados a la ISO 9000 que nos dice cuáles son las anomalías o las salvedades aquí solamente hay una posibilidad que es decir el sistema de calificación es apto o no apto es decir que hay un proceso de cualificación que por ejemplo cualifica pero además también determina en el centro si un centro presenta 10 profesionales para que se certifiquen y 5 no pasan la auditoría significa que el problema no es tanto del candidato sino que es del centro con lo cual el centro asume la responsabilidad de que deja la potestad pierde la potestad de poder cualificar es decir pero sintetizando la pregunta es como lo de calidad pero solamente que va a nivel de personas ¿qué sucede? que si una empresa tiene un profesional certificado o contrata un personal certificado en gestión por la SG900 en gestión experta en empresa y toma de decisiones puede utilizar el logo y lo puede decir en toda su documentación en todos sus papeles en sus furgonetas etcétera si esa persona deja de estar en la empresa y solamente tenía una persona esa persona esa organización no puede hacer utilizar el sello es decir que siempre es personal y si es así es decir si la certificación como lo que acaba de explicar de calidad similar al de calidad pero dirigido a las personas si es así entonces el certificado pregunta María Auxiliadora ¿es propio como un número exclusivo? ¿con un número exclusivo? si tiene un número exclusivo a nivel internacional y de por vida es decir la persona imaginemos que tenemos el número 258 por poner un número así al azar pues ese número de 258 en la certificación no lo puede tener nadie en Perú en Chile en cualquier punto de España etcétera solamente será mío y de por vida aunque no renueve certificación es decir siempre será un número único y personal Muy bien José Luis Contreras presidente del Comité Mundial de Investigaciones Técnico-Científicas de la Norma Referencial Internacional SG900 de eso se trataba de profundizar sobre la norma que está teniendo mucha aceptación que es una norma de presente a futuro y que afecta especialmente para gestión de empresas y toma de decisiones y de las que hablaremos muchísimo aquí en UNIR y le agradecemos muchísimo esta clase abierta esta Open Class muchísimas gracias por las explicaciones por los contenidos y por estar hoy en Madrid con nosotros muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un placer vamos a ver Gracias por ver el video.